Ya tengo tus besos Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mirada serena Me siento morir cuando me miro Que ojo penetrante tiene mi morena No volveré a querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me casé contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivan los novios cuando se aman de corazón ¡Gracias! ¡Gracias!